El pasado fin de semana el Club Cacique BMX de Barranca Bermeja participó y ganó en diferentes categorías. La competencia se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Sí, claro, ese fin de semana estuvimos en la final departamental de bicicloss realizada en la ciudad de Bucaramanga, en donde el Club Cacique se destacó teniendo varios podios, tanto en la válida como en el ranking general, donde fue premiado. Entre los más destacados estuvieron los mini riders, que son los niños de 3 a 5 años, bicicletas sin pedales, en donde estuvo Salomé Suárez, Gabriela Campo, Matías Rodríguez, entre otros chicos que lo han hecho muy bien en este año. Después de cada competencia los chicos hacen un entrenamiento especial para recuperar el nivel y prepararse para la siguiente competencia. Hoy venimos a hacer un entrenamiento ya bajando cargas, porque venimos de una semana muy intensa y ya en miras con la próxima válida, que es el Internacional de las Luces, en la primera semana de diciembre. Y bajando cargas esta semana, un trabajo un poco de juego, recreativo, para que ellos se relajen a través de esto. Y ya la siguiente semana empezar a ajustar algunas cositas, porque se nos viene el Internacional de las Luces, y en donde el Club Cacique quiere ser nuevamente protagonista. Los participantes hablaron de su experiencia en estas competencias. Fue primero en el ranking departamental, pero me caí en la final en Bucaramanga y quedé subcampeón. Quedé tercero, corrí en categoría 9 y 10 años. Los padres de familia han tenido un protagonismo importante en el desarrollo deportivo de los pequeños, que ahora se preparan para la competencia internacional en la ciudad de Medellín.